Más historias y más anécdotas para cerrar hoy un programa que tiene que ver con esto, con la música, la gente, las emociones. En los años 60 la gente se sacudía con el compás del twist, el shaker, el guli guli, el gogo, el rock y ya venía asomando la música beat por aquellos tiempos. Tengo una historia, lo más destacado en la televisión de los años 60 y 70, en las películas de la televisión. Los Intocables, Tarzán, Bonanza, La Nena, Cuero Crudo, Orlando Rivas Taxista, también Los Martes a la Noche que era la telenovela más vista de todos los tiempos, si lo recuerdan. Y en música aparecían también canciones, aparecía Almendra con la voz del flaco Espineta, Muchacha Ojos de Papel. Y por los años 70 tengo referencias para compartir los pasitos de alta tensión, Música en Libertad, Sotano Beat, El Club del Clan, Flecha Juventud. Ese mismo año Carlos Monzón vencía a Nino Benvenuti por el título mundial de los medianos. Grababa Astor Piazola, balada para un loco. Y escuche bien, aparecían los automóviles de todos los tiempos, FIA 600, Torino, Ditella, Valian, Dodge y Gordini. A los que hemos visto en jóvenes, estos vehículos que eran realmente lo novedoso y lo moderno de aquellos tiempos. Y antes de cerrar con lo que hemos prometido, el equipo, la delantera más famosa de todos los tiempos en los campeonatos de fútbol de México 70, Brasil, campeón de la Copa del Mundo. Estaba la delantera, Yarisinho, Gerson, Tostao, Pelé, Beberino. Y ese tiempo que pasó nacionalmente, donde también Argentina y los países de América tuvieron una participación enorme en el mundial de fútbol. Ya que estamos hablando de fútbol, en este año del mundial para nuestro país también que tengamos la mejor de la suerte. En este 2022, para todos los aficionados. Creo que a Argentina nos hace falta un triunfo de este tipo para, de alguna manera, entusiasmarnos todos para que vayamos en procura de un mejor país, con equilibrio y con posibilidades para todos, trabajo, perspectivas para nuestros jóvenes. Creo que el mundial nos debe transmitir esto también, el deporte tiene esa posibilidad a todos nosotros, ¿verdad? Así que abogamos para que el fútbol sea la llave que necesitamos para solucionar muchos problemas pendientes que tenemos los argentinos. Pero pensar en la gente humilde, pensar en el que necesita trabajo, los alentamos desde acá con mucho optimismo y fe para todos ustedes queridos. Vamos a cerrar con este homenaje a los palmareños, lo dijimos al inicio, a Saúl Salvatierra, año 2013, Festival de Jesús María. Una gran actuación en este recordatorio al querido Saúl Salvatierra que ya no está con nosotros. Vamos a ver. Ahí va para vos mi vida, y todos los enamorados, baile Guadalupe, baile Milano González. Quiero besarte hasta el cansancio, yo te olvido más y más, pequeña mía tan hermosa, lo que se hace nuestro amor. No sostengo la ansiedad que tengo de dormir con vos, para amarte sin medida y estrecharte en mi corazón. Cada minuto quiero verte y si no puedo no ser feliz, llegué a quererte con mi loco que hoy sin ti no sé vivir. Dame tu mano, caminemos juntos mi amor, que este momento sea solo para mí. Que esa flor tan mejor mi jardín, te juro vida, que jamás te haré sufrir. Con alegría disfrutemos nuestra pasión Donde no hay trampa, alegre se ve en el corazón Tanta ternura que me llena de emoción Que ser usted ser el dueño de esta feliz ilusión Tanta ternura que me llena de emoción Que ser usted ser el dueño de esta feliz ilusión Y el sábito de los enamorados Venga para la gente de la Rioja, gente de Catamarca Y para la gente de Corrientes Estoy seguro que lo nuestro es tan puro de verdad Quiero cuidarte sin descuido con la pureza de mi amor Y por las noches mirarte como una estrella iluminar El destino y el camino que los dos vamos a andar Y a ver, tomando, caminando junto a mi amor Que este momento sea solo para mí Que el sábado está mejor de mi cariño Te juro vida que jamás te ha de sufrir Con alegría disfrutemos nuestra pasión Con alegría disfrutemos nuestra pasión Tanta ternura que me llena de emoción Que ser usted ser el dueño de esta feliz ilusión Tanta ternura que me llena de emoción Que ser usted ser el dueño de esta feliz ilusión Para todas las damas presentes Y las que están mirando la televisión Para todos los borrachos sin destino Se viene Borrachos sin destino El himno de Saúl y los Palvareños Y las que están mirando la televisión No piensen mal si me abandono yo No piensen mal si veo sin control Es que no saben que llevo un sufrimiento Que nos polirle el maldito alcohol Porque el anillo se maldicaba en la mano Por una pérdida que a mí no la perdición Al galico que me hace daño sus recuerdos Mi borracho y para mi resignación Al galico que me hace daño sus recuerdos Mi borracho y para mi resignación No tiene sentimiento No tiene corazón El lujo, los placeres Hoy siempre son misión No tiene sentimiento 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 Mira para la gente de Frías Arriba los carteles La gente de Arguello Ahí el amigo Juan Suárez Habrá saciado tu placer entre la mente Dijiendo a tu amante cariño de verdad Soy un borracho sin destino por tu culpán Tal vez un día es tanto de felicidad Soy un borracho sin destino por tu culpán Tal vez un día es tanto de felicidad No tiene sentimiento No tiene corazón El lujo, los plazares Hoy siempre es su ambición No tiene sentimiento No conoce el amor Un hombre por dinero No tiene sentimiento No tiene sentimiento Qué bueno, qué alegría La verdad que es un enorme placer para nosotros Es grato un honor compartir cada sábado con la teleaudiencia de Canal 14 de TIC Que nos pone al aire Que nos pone al aire en sus hogares Donde está la gran familia Santeguiña Esperando vivir intensamente las emociones Los autores, compositores Quienes han escrito canciones Que nos hacen volver en el tiempo Nos hacen revivir momentos gratos e inolvidables A todos, muy amables Muy gentiles Los estamos invitando para el próximo fin de semana A otra propuesta en Canal 14 de TIC Musicalísimo TV está tocando tu canción Mi aplauso, gracias Buenas tardes 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 ¡Suscríbete al canal!